En este capítulo ya hemos presentado una serie de enmiendas que en detalle doy por defendida, se presentaron en comisión, como todas las demás, en este debate un tanto reiterativo y al menos querría subrayar las dos fundamentales, o quizás las dos que tienen mayor significado político. Uno es que proponemos una reducción mayor de las aportaciones a la Casa Real, no porque tengamos nada en contra de esta institución, que efectivamente es la jafatura del Estado, sino aplicando un coeficiente de reducción proporcional y equitativo entre las diferentes secciones ministeriales, aunque valoramos los esfuerzos que ha hecho la Casa Real, por ser más transparente y ajustarse más a la austeridad que se exige a toda la sociedad, pensamos que todavía se puede hacer un mayor esfuerzo para el objetivo último, que es disponer de más recursos para las políticas sociales urgentes desatendidas por estos presupuestos, y que son muchas. Y, en segundo lugar, y en la misma dirección, es decir, con el mismo objetivo, poder atender a cosas que estén en la actualidad totalmente abandonadas, con enorme irresponsabilidad política, como la lucha contra la pobreza infantil y otras, el suprimir el dichoso servicio de traducción simultánea del Senado, monumento a la insensatez política y a la negación de la realidad, la presunción de que los senadores tienen dificultades para entenderse una lengua que todos hablan perfectamente y que no es que sea la oficial del Estado, es que es la común de todos ellos, pues no tiene ningún fundamento democrático ni ninguna justificación política, y más en una crisis en la que se nos exige a todos los ciudadanos, a los que estamos aquí y, sobre todo, a los que están fuera, sacrificios de cosas realmente importantes. Este tipo de lujos, como decía, no tienen justificación y nos parece que es algo que, aunque parezca una partida menor, no lo es. No lo es porque, en su modestia relativa, lo que realmente muestra es un absoluto desprecio por la realidad social en que viven los ciudadanos y una sobrevaloración completamente insostenible de lo que son, bueno, determinadas construcciones simbólicas que, como digo, no tienen nada que ver con la realidad, como que, al parecer, no se sabe suficiente castellano para poder comunicarse de tal modo que todo el mundo pueda entenderse. Muchas gracias.